Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lugo. Y el día de hoy quiero tocar un tema que a mí me ha cuestionado mucho durante toda mi vida y es el tenemos que tomar dos litros de agua al día. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase, pero es algo que a mí me cuestiona demasiado porque yo no puedo tomar tanto líquido. Yo sufro de migraña de mi pléjica, una migraña que puede ser un poquito rara por así decirlo y el agua es uno de los detonantes. Si yo tomo muchísima agua, como que mi cuerpo no la logra evacuar rápidamente, me inflamo y me dan unos dolores de cabeza que ustedes no se imaginan. Incluso una vez le pregunté a un neurólogo y me dijo, sí, en tu caso el agua es un detonante. Así que quise hacer una pequeña investigación de qué decían los estudios, de qué se encontraba en temas médicos y les voy a contar las cositas que encontré. Entonces, el agua juega un papel fundamental en el funcionamiento del cuerpo humano, ya que nos ayuda a la digestión de los alimentos, a la absorción, transporte y uso de nutrientes y a la eliminación de toxinas y desechos del cuerpo. Obviamente eso todos lo sabemos, todos sabemos que el agua es fundamental para que podamos funcionar súper bien. El agua se consume directamente en las bebidas, pero también se ingiere con los alimentos. Sin embargo, es importante saber que se pierde a través de la orina y del popis o también por la respiración, a través de la piel y también por medio del sudor. Así que es necesario ingerir suficiente agua para reponer las pérdidas y mantener el equilibrio hídrico normal del cuerpo. Sí o sí vamos a perder agua. Eso no es un misterio, o sea, el agua sí o sí la necesitamos porque nos ayuda a los nutrientes, a eliminar lo que necesitamos, a regular la temperatura del cuerpo y todas estas cosas. En cuanto a la pregunta, ¿cuánta agua se debe beber por día? La respuesta es que no existe una cantidad mínima absoluta de agua para mantener la hidratación. Esta cantidad es variable y lo dice la OMS. Estoy como un poquísimo oscura, pero es que el día está oscurillo. Esto es así dado que el consumo de agua depende mucho de los factores fisiológicos individuales, o sea, de nosotros, de nuestro cuerpo, del clima, de la actividad que tú realices en el día y de la dieta que tú tengas. Así que no necesariamente tienes que tomarte dos litros exactos de agua. Una ingesta recomendada de todas las fuentes combinadas para mantener la hidratación en climas templados debería ser de tres, espérenme, yo me pongo más blanca, ay, debería ser de 3.2 litros diarios por persona para hombres y de 2.7 litros para mujeres. Entonces, acá ya empezamos a encontrar lo primero. Hay una cantidad para las mujeres y hay una cantidad para los hombres. Y acá estamos hablando de un clima en específico, no de todos. Y además de una combinación de todas las fuentes que puedas tener de agua, no solamente el agua como tal. Estas recomendaciones cubren los líquidos del agua, otras bebidas y los alimentos, ya que aproximadamente el 20% de la ingesta de líquidos diaria suele provenir de los alimentos y las otras bebidas. Así que no necesariamente tiene que ser la cantidad exacta de agua, sino que piensa lo que tú comes, cuánta agua te aporta. Que es muy importante que algunas frutas y verduras también nos van a aportar demasiado. Algunas de ellas son casi el 100% agua, como por ejemplo la sandía y la espinaca. Y hay otras bebidas como la leche, los jugos y los tés que también casi en su totalidad son agua. Incluso las bebidas como la cafeína y las gaseosas también tienen agua. Eso sí, recordemos que no podemos abusar de ellas porque algunas son altas o en azúcar o son altas en sal, lo que termina siendo perjudicial para nuestro cuerpecito. Ahora, ¿cómo saber que estamos ingiriendo suficiente líquido? Yo sé que dicen que hay una cantidad, pero es muy importante comenzar a conocernos, saber qué necesita nuestro cuerpecito. Entonces debemos aprender a escucharlo. Yo creo que muchas veces somos como muy de hacernos los bobos, como decimos acá en Medellín. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpecito. Entonces, ¿qué debemos ver? Estamos bien hidratados, si rara vez nos da sed, así que estás bien. Si tu orina es o clara o de un amarillo muy clarito, o sea, es casi que transparente. ¿Qué es muy importante? Ya ver cuando no estoy bien hidratado. Entonces, si tu orina ya es súper oscura, necesitas hidratación. Si tienes sed, toma agua. O sea, eso no tiene otro nombre, tiene sed, ingiere algún líquido. Otra cosa, si tú quieres ser súper juicioso con el tema de la ingesta, es muy importante que vayas donde un médico o donde un nutricionista para que te diga cuánta agua consumir. Porque si bien es raro, es posible que si consumas de más, te puedas enfermar. No es algo muy común, no le pasa a todo el mundo, pero puede suceder. Y es que si ingerimos demasiado agua, nuestro cuerpo no es capaz de eliminarla. Nuestro cuerpo se satura y terminamos enfermándonos, tanto que podemos llegar a ir a urgencias por esto. Quería contarles todo esto porque muchas veces escuchamos muchas cosas, pero no necesariamente todo lo que escuchamos es beneficioso para nosotros. Es importante que investiguemos y que nos asesoremos de personas expertas. Yo les estoy contando lo que yo encontré. No es palabra de Dios. Siempre les recomiendo que si ustedes escuchen algo, busquen a un especialista. Yo quise hacer esta investigación por esto mismo, porque a mí siempre me decían es que tú no tomas agua. Sí, efectivamente yo no tomo casi agua. Yo tomo una mínima cantidad de agua. Miren, este es mi termo. Y lo que yo me alcanzo a tomar en un día puede ser si acaso esto. Hay días que me tomo si acaso esto de agua como tal. Obviamente tomo jugos, tomo leche, como sopa, tomo como frutas, pero no tomo agua como tal textual. La uso más para tomarme pastillas o cuando estoy haciendo ejercicio. Pero me cuestionaba mucho el hecho de que todo el mundo me dijera que tú no tomas agua, es que estás enferma. Y me cuestiono aún más que cuando tomo agua me enfermo de verdad. O sea, ustedes no saben los dolores de cabeza. Termina siendo una pesadilla para mí. Así que déjame en los comentarios tú qué sabes de este tema, qué has investigado, qué te han dicho y qué funciona para ti. Porque recordemos, todos somos diferentes, a todos nos funcionan diferentes cosas. En mi caso, no funciona que yo tome agua. Mi cuerpo no lo tolera bien. Por mi migraña yo no puedo hacer muchas cosas que una persona normal sí puede hacer. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Y si se quedaron esperando a que yo apague la cámara, les cuento que eso del agua yo lo descubrí hace muchos años. Lo descubrí más o menos como en el año 2012-2013 y he intentado tomar más agua y siempre me pasa lo mismo. Me dan crisis de migraña y es horrible. Yo siento como que el agua no sale de mi cuerpo y como que está almacenada en mi cerebro. En serio, es como que yo siento la presión del agua. ¡Chao!